El Instituto Centroamericano de Administración de Empresas lanzó una nueva plataforma digital para las micro, pequeñas y medianas empresas de Nicaragua. El doctor Octavio Martínez, director de Incae, explica cómo surge esta iniciativa. Esta iniciativa nace como un esfuerzo para apoyar a la micro, a la pequeña y mediana empresa en el proceso de transformación digital. Desde hace algunos años veíamos cómo el mundo venía evolucionando hacia una mayor adopción de tecnologías físicas, tecnologías digitales, tecnologías biológicas, inclusive, para lograr una mayor productividad y diferentes formas de atender a los clientes. Con la pandemia hemos visto que en medio de tanta incertidumbre, algo que es muy claro, es que vamos a estar enfrentando un cliente con necesidades cada vez más digitales hacia el futuro. Entonces los negocios, las empresas, las organizaciones en general, tienen que irse adaptando y transformando para tener las capacidades de atender mejor las necesidades de ese cliente. El doctor Martínez explica en qué consiste esta plataforma digital y cómo usarla. Chequeo Digital es una plataforma electrónica que se accesa vía web completamente gratuita, donde la micro, la pequeña y la mediana empresa va a poder tener acceso a un diagnóstico en primer lugar que le permita medir el nivel de madurez digital de acuerdo a las características propias del negocio y que además le va a dar recomendaciones y una hoja de ruta de corto plazo y otra de mediano plazo sobre cómo debería ir acelerando ese proceso de adopción, tanto de la parte tecnológica como de habilidades digitales de parte de su capital humano. Entonces es una plataforma muy sencilla donde la empresa entra y responde a una serie de preguntas que también están planteadas de manera sencilla, son de selección múltiple, que le va a permitir a la plataforma determinar ese nivel de madurez en ocho grandes dimensiones del negocio y de acuerdo a la particularidad individual de ese negocio, ofrecerle las recomendaciones sobre cuáles deberían ser esos pasos lógicos, secuenciales para priorizar aquella área más importante en su transformación en el corto plazo y además con una visión de mediano y largo plazo. ¿Esta plataforma está disponible para cualquier compañía que quiera usarla? La plataforma está disponible para cualquier compañía que quiera hacer uso de ella. Nosotros hemos puesto de manera completamente gratuita este servicio donde básicamente lo único que necesitan realizar es dirigirse a la dirección de correo chequeodigital.incaez.edu. Ahí van a llegar a una primera página donde se les pide hacer un registro. Ese registro consiste en información general de la persona que lo llena, un correo electrónico, información muy general de la unidad de negocio y con eso empieza a realizar su cuestionario. Para Noticias 12, Luisa Centeno.